En esta oportunidad hemos convergido aquí en este espacio, junto con los movimientos sociales, organizaciones comunitarias de base, como son los consejos comunales, en la construcción de este legado que nos ha dejado nuestro comandante Hugo Chávez, como es la comuna. La comuna como poder, como poder popular, comuna como gobierno o de autogobierno, donde nosotros hemos venido desarrollando en diferentes espacios de nuestro país, a través de lo que es la construcción del socialismo, hemos venido construyendo este autogobierno para fortalecer y darle cada día más poder a los pobres, poder al pueblo. Con debate y propuestas conformarán la comuna, unidad, lucha, batalla y victoria. Mira, primero nosotros tenemos que responder realmente al legado del comandante Hugo Chávez, y es una de las premisas que nosotros tenemos en este momento. Realmente cumplir con ese cometido que es de la comuna o nada para la verdadera organización del pueblo, y esa transformación que inclusive el comandante, nuestro presidente Maduro, lo está planteando en este momento, la revolución dentro de la revolución. Y la única forma es que el pueblo en verdad sea al poder, y el poder erradique en el pueblo. Las sesiones de debate seguirán dándose en San José, para cumplir el plan de la patria y así llegar al Estado comunal.